El maestro Diego El maestro Diego El maestro Diego Go, 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 go El maestro Diego Bienvenidas, bienvenidos Tengo Maestro Diego Y esto se lleva disco Dico, disco fecha Dico disco fecha Yo soy de Santa Cruz, señores El maestro Diego El maestro Diego Dicó Y están moviendo Para llevarlo a la arena Cualquier Ejíne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!